Este programa llega a ti gracias a las donaciones financieras de nuestros Ángeles de Esperanza. Tú también puedes apoyar nuestros contenidos ingresando a ángeles.nuevotiempo.org. Hola, hola, queridos amigos. Qué gusto encontrarnos nuevamente en un programa Mujeres, en un capítulo especial. Aquí vamos a hablar de una mujer que fue significativa para la Biblia como las otras. Y han sido igual de significativas las mujeres que también están en este set. Así que bienvenidas Cami, bienvenidas Ángel. Hola, gracias por la bienvenida. Hoy estamos de negro. Hoy estamos de negro. Para que nos vean ahí en el streaming. El único detalle es que yo soy negra, entonces no sé si me están distinguiendo. ¡No! La Cami se ríe con su risa malvada. Bueno, sí, saludamos a todos allí en las estaciones de radio, en YouTube, en Facebook. También quienes sintonizan luego por Spotify cada episodio. Esperamos que para ustedes sea grato. Y les agradecemos también porque la gente comenta. La gente comenta, la gente saluda, la gente nos cuenta de dónde nos está escuchando. Y para nosotros eso es maravilloso. El día de hoy vamos a estar hablando de la mujer samaritana. Acerca de esta historia han salido canciones, relatos, escenas en películas. Ha salido de todo. Así que es una historia bien poderosa. ¿Y dónde encontramos el texto bíblico? En Juan capítulo 4, verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Es el texto bíblico maravilloso, bueno, de la historia. Una parte, porque te confieso, para mí el favorito es el capítulo 4 de Juan, verso 39, que dice, Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ella entendió, ella entendió qué era lo que tenía que hacer. No fue necesario decirle mucho, la verdad. Y entrando un poco en, tal vez un dato interesante que nos va a permitir entender más la profundidad de esta historia. Los judíos y los samaritanos se despreciaban, eran enemigos prácticamente. Nunca uno de ellos pediría un favor al otro, aún en gran necesidad. Y nunca un hombre se dirigía a una mujer si ésta no hubiera hablado primero. Estaba fuera de las costumbres que Jesús le pidiera a la samaritana agua para beber. El diálogo que siguió cambió la vida de ésta. Interesante, ¿no? Qué momento, qué momento tan maravilloso el que vivió esta mujer. Me gusta mucho porque en la Biblia siempre Dios es el que toma el primer lugar. O sea, es el que toca primero la puerta. Él siempre llama. Y dice allí la historia en Juan capítulo 4, verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús le dijo. O sea, no, la samaritana le dijo, oye, ¿estás cansado? ¿Tienes aún? No. Si no fue Jesús. Claro. Y siempre Dios en nuestra vida es el que está llamando y tocando la puerta. Dando ese primer paso. Esperando a ver si nosotros abrimos y respondemos positivamente. Es el contrario de lo que pasó con la esposa de Isaac. Que ella fue y ofreció. ¿Pero por qué? ¿Por qué es lo contrario? ¿Porque la mujer samaritana era una maleducada? No, no, no. Para los samaritanos y los judíos estaba esa enemistad que no les permitía. Y que era la mujer la que debía iniciar un diálogo, una conversación. No, y de hecho si uno busca sinónimos de samaritano, benévolo, caritativo, humanitario. Tenía todo para dar el primer paso. Exacto, exacto. Pero ella no lo hizo primero por esta pugna que tenían. Claro, y también me imagino que por un poco de vergüenza. O sea, esto es cosecha de mis pensamientos. Pero yo pienso que era un poco por la vergüenza. Porque todo el mundo conoce la historia. Sabemos quién era ella. Sabemos su pasado, su presente. Entonces también ella con vergüenza iba a este pozo. No iba orgullosa ni nada. Igual me llama la atención, así como me imagino a ella sacando agua y que le hable Jesús. Y ella como, ¿qué te pasa? ¿Quién es? Claro, en el verso 9 dice, como tú siendo judío, estoy en Juan 4, verso 9. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, ya la tenía clarísimo. Claro, claro. ¿Qué hace este hombre hablándome? Como dato curioso, esta historia, esta conversación de Jesús con esta mujer es una de las más largas que se relata en la Biblia. Más detalladito, sí. Claro, es bien larga, lo cuentan ahí y quizás cuánto más hablaron, porque esta es cuando nos relató la historia. Pero quizás cuánto hablaron ahí, porque hablaron muchos temas. Hablaron de dónde se debía adorar, Jesús le dijo toda la historia de ella. O sea, estuvieron un buen rato conversando. Sí, ahora que tú dices eso, Camille, con Andrés siempre leemos los capítulos que voy a estudiar, lo leemos en voz alta. Yo siempre le digo, no, es Mateo 24, no sé. En este caso es Juan 4, ¿hasta dónde? Hasta el cuarto. Oh, está larga. Sí, la conversa fue larga. Sí, porque habitualmente son historias cortitas, o de un versículo, dos versículos, pero sí. O es una historia que viene en otra historia, como Ruth, qué sé yo. Pero esta es bien larga y es una conversación cara a cara con Jesús. Cara a cara, exactamente. Qué rica esa conversación. Sí, como que no hubo espacio desperdiciado. Como que desde que empiezan a hablar están dale y dale y dale, y tú y yo, y esto y respuesta y preguntas. De hecho, invitamos a nuestros amigos quienes no conocen la historia, quienes no saben o de pronto no se acuerdan de detalles, que vayan a Juan capítulo 4, desde el verso 1 hasta el 42. Vale la pena detenernos y leerlo. Por tiempo, no lo vamos a leer acá todo, pero vamos a ir comentando, parafraseando también, leyendo algunos versículos de la Biblia de este gran encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Mi pregunta atrevida, ¿cómo fue el encuentro de ustedes con Jesús? Wow. Bueno, uno cuando es de cuna, como se dice en la jerga adventista, cuando uno nace en la iglesia, es distinta ese encuentro al que de las personas que no están en la iglesia desde siempre. Entonces, para mí, yo siempre he estado en los caminos del Señor, por decirlo de alguna forma. Siempre Dios estuvo ahí en el almuerzo cuando uno almorzaba, siempre al orar al final del día, todos los sábados yo iba a la iglesia. Entonces, un encuentro así como esos que a veces uno dice, pucha, es decir, no... Transformadores. Claro, yo siempre he sentido la mano del Señor y he sentido cosas súper impresionantes, milagros, increíbles y todo, que hacen que mi fe crezca más. Pero así un encuentro de esos encuentros, encuentros, no, porque siempre he tenido eso en mi vida. Como que no existe la Camila sin la iglesia, sin Jesús, sin todo lo que tiene que ver con la iglesia. Yo siempre he sido muy cercana a Dios, era de otra denominación, pero para mí era Dios, no Jesús, sino Dios. Siempre tenía una relación muy, muy estrecha con Él. Pero cuando conocí a Jesús y lo de la Biblia, la palabra de Dios, el aprender a orar y todo eso, yo anoté, fue intenso, emocional, real, razonable, espiritual, a conciencia. O sea, cada vez que yo abría la Biblia y oraba a Dios, pidiendo también en el nombre de Jesús y eso, al principio, como el primer amor que le dicen, era muy emocional. Lloraba mucho. En cada estudio bíblico terminaba llorar. Es que es como una lección, así, duro, duro. Una lección porque uno está acostumbrado a escuchar una misma teoría toda la vida y cuando te sientas y te tomas dos minutos para leer la Biblia, tú dices, ¿de qué me estabas perdiendo? Particularmente esa fue la oración que yo le hice al Señor. Señor, perdóname porque yo me estaba perdiendo de un poco de cosas de las cuales no tenía ni idea. Y para mí fue bien impactante. Sí, me llegó ya en la etapa universitaria. Sabes que en esa edad son más las distracciones que los enfoques que uno tiene. Y era bien difícil, pero el Señor en su sabiduría me permitió conocerle de una manera tan hermosa que me dejó más certezas que dudas y de verdad que hasta hoy ha sido la mejor decisión de la vida. Yo no estoy muy segura de que esa mujer supiera que ese día su vida iba a ser transformada. No, no creo, pero yo creo que sí estaba esperándolo. Estaba preparada para que llegara en algún momento. Sabía, era una mujer preparada. Ella sabía de profecías, sabía, conocía de Dios, de lo que pasó, porque dicen el pozo de nuestro padre Jacob. Exacto. Y estaba esperando a un Mesías. Entonces sí, estaba esperando y estaba ansiosa. Estaba con los brazos abiertos, con el corazón disponible, dispuesto para poder recibir esta agua de vida. Porque ella se impresionó. O sea, dijo, ok, ¿quién eres tú? Yo me imagino, tú que estás hablando, pero me interesa lo que me quieres dar. Me gusta también el hecho de que en la historia bíblica, en los primeros versículos de Juan, dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. O sea, ya el Señor sabía que al pasar por Samaria iba a haber sí o sí una transformación en esta mujer. Y por eso él tenía esa necesidad. El Señor, no solo con la mujer samaritana, sino con cada historia de la Biblia, tiene un profundo deseo de que las personas sientan esa transformación y de que conozcan al verdadero Mesías. Porque esta gente por mucho tiempo estuvo esperando la llegada del Mesías. Más, yo me imagino, así como se me paran los pelos un poco, de imaginarme a aquellos que tanto estuvieran esperándolo y efectivamente tenerlo al frente. ¿Cómo identificar? ¿Cómo tú reconocer que este sí es? Entonces, después de que varios habían dicho que era cosa que va a suceder, muchos llegarán diciendo que Jesús ha vuelto. Y de hecho muchos de los que estaban ahí esperando, judíos, samaritanos, qué sé yo, no lo vieron. Exacto. No lo reconocieron. Ella no dudó nada. Al tiro creyó que era el Mesías. Y eso pasa cuando uno, uno en qué momento reconoce o conoce algo. Es porque ha estudiado del tema, lo sabe. Lo conoce. Y no, y ese estudio de esa temática o de esa situación no lo hace uno con un preconcepto. Cuando uno tiene un preconcepto, un prejuicio de algo, se te vendan los ojos en lo absoluto y no te deja ver más allá. Pero cuando uno tiene un corazón humilde, sincero, en este caso tú que estás escuchando este programa, que estás aquí en sintonía de mujeres, el Señor conoce tu corazón, conoce tus intenciones, lo que tú quieres saber del Señor. Y en este caso la samaritana tenía ese corazón benévolo. Y en el capítulo 4, verso 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Empezó a reconocer. Sí. Claro. Desde atrás ya ella venía tirando algunas preguntas así bien puntuales en las que ella pudo entender que eso era. Que era profeta. Bueno, de hecho, que conocía su historia completa de vida, eso es un clave para reconocer que era profeta. Claro, quién es este que llega y sabe. Y sabe todo. Cuántos maridos he tenido, qué he hecho, qué no he hecho. Este alguien debe ser. Cuando ella le pregunta que cómo va a sacar agua, ya le estaba diciendo Señor. Y ella al decirle Señor, ya ella tuvo que haber reconocido que Jesús era... Una persona importante. El maestro, claro. Sí, un maestro. Exactamente. Dice, ¿dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Yo, o sea, me lo imagino así como indagando, como atando cabos. ¿Acaso eres tú tal persona? ¿Cómo vas a ser tú? Yo creo que empezó a formarse... La historia, sí. A tejer. Claro, a tejer esa historia de todo lo que el conocimiento que ella tenía había estudiado y que esperaba también. Porque creo que no era una mujer feliz, pero era una mujer muy sincera. Muy sincera. De hecho, cuando fue y habló al pueblo, de inmediato le creyeron. ¿Y por qué sincera? Porque cuando Jesús le preguntó, en el verso 14-15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Era una persona sincera. O sea, a pesar de sus antecedentes, de su pasado. Y cuando fue a dar testimonio de Jesús, la gente le creyó de inmediato. Y eso también es importante. Ella decidió creerle e indagar. Por acá dice que decidió ya. Conoce mi historia, conoce a mi marido, conoce a mi familia. ¿Qué más conoce? A ver, ¿qué lecciones más puedo sacar? Y empezó a preguntarle. Aprovechó el momento. Aprovechó. Muy bien aprovechado. No pagó consulta, pero le preguntó todo al doctor. Le empezó a hacer muchas preguntas teológicas. Teológicas que ella ya había estudiado. Y que estaba, a lo mejor tenía alguna duda. A lo mejor había algo que ahí no le cuadraba. Pero dijo, ah, esta es la mía. Y yo puedo ahora responder todas esas dudas. Porque lo que él tiene me interesa. Me interesa esa agua de vida. Sabes que, bueno, yo me estaba preguntando hoy precisamente. ¿Por qué en los llamados insisten tanto? A las personas que no han tomado una decisión. Y ciertamente con el tiempo he entendido que hay personas a las que necesitas hacerle la invitación más de una vez. Porque hay algo que, X, por algún motivo la persona no tiene la valentía de pararse y decir ya. Pero hay casos tan transformadores en la Biblia donde el Señor con una sola invitación la persona atendió. Que me encanta y me hace querer transmitirle a las personas esa invitación. Si Jesús te dice que vayas con Él, acéptalo. O sea, a la primera. Ya lo demás viene por añadidura. Ya en el camino aprendemos. En el camino vamos formando y transformando el carácter. Pero ella apenas entendió quién era Jesús. Le dijo, Señor, dame de esa agua. Yo no quiero tener más sed. Yo quiero el agua de vida que eres tú. Y eso fue lo que le permitió a ella. Bueno, eso más bien me hace entender lo que ustedes dicen que ella estaba esperando el momento. Porque si no hubiese titubeado un poco, tal vez, o hecho más preguntas. Pero ella... O no hubiera tenido idea de que venía un Mesías, de que existía esta agua de vida. De la agua y se va. Exacto. Ella sabía de lo que estaba hablando él. Tenía una sed espiritual. Y en eso estamos nosotros así. Y ella identificó. Y en eso estamos nosotros también, en esta sed espiritual, en esta búsqueda de satisfacción. Y claro, la conversación entre Jesús y la mujer samaritana giró una parte en torno a esa sed física y a esa sed espiritual que ya empezó. Ya, pero ¿cómo? No voy a tener sed jamás. Dame de esa agua. Y Jesús le ofreció esa agua viva que podría saciar su sed espiritual para siempre, para siempre. ¿Cuántos de nosotros, en este momento, tenemos esa sed? Y nos enseña, en este punto, esa conversación, ese encuentro, esa historia, nos muestra que todos tenemos una sed interior. Un anhelo profundo de significado, de propósito, de conexión con algo más grande. Sí, siempre estamos intentando llenar vacíos con lo temporal, con la casa, con el auto, con... Ay, que ya tengo pololo, novio. Con otros dioses. Que tengo, no sé, mi artista favorito, etc. Pero, ¿en realidad te llena eso? Te has preguntado, ¿estoy plena con lo que tengo ahora o sientes que necesitas a Dios? Ella lo tenía todo, posiblemente, como muchas otras historias en la Biblia. Pero identificó que lo que le faltaba era aún más grande, que era esa agua de vida que era Jesús. Sí, lo que nos pasa a nosotros es que buscamos saciar esa sed con cosas superficiales, temporales, las redes sociales, bueno, la foto. Incluso a otros dioses, como tanta religión que hay, tanto, no sé, tantas ideologías que hacen que uno trate de calmar, de aplacar esa intranquilidad que tiene. Pero finalmente, Jesús lo que uno necesita, de hecho, ellas eran cinco maridos más, otra persona más con la que ahora estaba viviendo que no era su marido. Entonces, estaba buscando de alguna forma ese amor que le daban, no sé, estos hombres, esa paz, esa seguridad, pero que no la iba a encontrar teniendo cinco, diez, quince maridos. Solo Dios, solo teniendo esa relación con Dios, podemos nosotros encontrar esa satisfacción viva, verdadera, duradera, que te entrega esa paz que el mundo no da. Esa paz que el mundo no da, correcto, la da Jesús. Solo Dios la puede saciar, llenar, completar. Así es. Vámonos a una pausa musical y en breve volvemos con más de este contenido. La mujer samaritana, estamos hablando hoy en Mujeres. 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 Siempre oí que existe un cielo que mi Señor preparó para mí. Mujeres. 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 Lindas mansiones, vida eterna, flores que nunca morirán, no habrá más sombra del mal. Un nuevo cielo, un nuevo hogar, no necesito más soñar. Puedo abrazar a mi Jesús, puedo tocar sus manos, ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó. Oh, cuánta emoción cuando encontré, amigos y hermanos por quienes oré. Los que dormían en Jesús, ahora cantan color, gloria al Rey mi Salvador. No necesito más soñar, puedo abrazar a mi Jesús. Puedo tocar sus manos, ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó. No necesito más soñar, puedo abrazar a mi Jesús. Puedo abrazar, puedo tocar, puedo tocar sus manos, ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó. Gloria al Rey mi Salvador. Gloria al Rey mi Salvador. Gloria al Rey mi Salvador. Solicita gratuitamente la guía de estudio bíblico marcadas por la fe, ocho mujeres inspiradoras de la Biblia. Para solicitarlo solo debes escribirnos al WhatsApp más 569-9486-6872. Más 569-9486-6872. Queremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos marcadas por la fe, ocho mujeres inspiradoras de la Biblia. Y gracias ángeles de esperanza, estamos en el mes de la donación, un dólar, un curso, un dólar, un curso bíblico. Ingresen a www.nuevotiempo.cl barra donar y ingresa allí tu dólar. La guía de estudio que se quiere preparar o reproducir es Padres Preparados Hijos de Carácter. Ya estamos preparando contenidos acerca de esa guía de estudio, pero necesitamos más para alcanzar más hogares que quieren estudiar acerca de estos contenidos. Así que anímense allí a participar de ello. Estamos de vuelta con este tema acerca de la mujer samaritana. Habíamos conversado un poco el contexto, las diferencias que habían entre judíos y samaritanos. Y por qué era, es como jugosa esta historia, por qué encontrarle tanta atracción al hecho de cómo se desarrolló todo. Esta mujer aprovechó la oportunidad de conversar con este hombre y de allí sufrió una transformación que ya vamos a ver más adelante los efectos que tuvo. Fue a buscar agua, una mujer y salió otra mujer. Sí. Completamente diferente. Y sin agua. Y lo que deseamos. Otro tipo de agua. En la pausa musical con la Cami, a la hora. A la hora que fue, cuéntanos allí un poquito Cami, porque en el texto bíblico, en Juan 4, verso 7, dice, Llegó una mujer de Samaria, Sacaragüe, perdón, no, el 6. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Claro, y no era normal que la gente, las mujeres, fueran a buscar hora ahí porque era como el sol acá arriba, así, mucho calor. Full. Siempre iban... De cualquier 12 y media, una de la tarde. Sí, yo creo que era como esa hora. Y iban como al atardecer, cuando ya no había calor, cuando estaba el sol ya yéndose. Acá dice, la samaritana es una mujer que sufre. Los demás la señalan como pecadora y para evitar los juicios y murmuraciones de los que se creen buenos y cumplidores de la ley, ella sale al mediodía a recoger agua en su cántaro. Aprovechando que el sol rechina y nadie sale a este oficio a esa hora, las mujeres salen al atardecer. La mujer de Samaria se encuentra con Jesús cuando intenta huir de todas las miradas. Muchas veces nosotros hemos causado eso en otras personas que evitan ciertas situaciones, ciertos comportamientos, ciertos lugares por nuestra presencia. O lo contrario, nosotros muchas veces, no, mejor voy a otra hora o voy en otro momento o prefiero no decirlo, por lo que vayan a decir, pensar en los demás, por prejuicios también que no tienen ni sentido. Que no tienen sentido, no, no. Y caemos siempre en eso. Incluso por algo que yo escuché, por algo que me enteré por allá, ni siquiera voy, enfrento la situación. Claro. Ella leía también por ahí que esta mujer, a lo mejor de estos cinco maridos, era muy común que las mujeres se enviudaran muy jóvenes. Porque se casaban a los 15, 16 años con hombres mayores. Entonces era muy común que las mujeres quedaran viudas. Y muchas de estas ocasiones que puede haber sido con ella, ella no eligió casarse con estas personas, con estos maridos, sino que la casaron de alguna forma para volver a tener un estatus social o cualquier otra cosa. Inclusive leí por ahí que decía que ella, que este concubinato con el actual, la actual pareja, era por conveniencia, por herencia o una u otra cosa. Inclusive puede ser que estaba en concubinato porque este hombre ya tenía otra mujer y esta era su segunda esposa. O sea, a lo que quiero llegar es que muchas veces, quizás en este matrimonio, ella no quiso hacer eso, sino que fue porque la obligaron, porque la sociedad la obligó a estar con un hombre que a lo mejor ni siquiera amaba para ser menos juzgada. Y igual estaba siendo juzgada y mirada por lo otro, tenía que llegar al extremo de asolearse para poder ir a buscar agua. Imagínate, por todas las miradas que quería evitar. Ahora, ¿de qué manera Jesús impactó la vida de esta mujer samaritana? Desde el principio, yo creo. No, no perdió el tiempo Jesús, yo me lo imagino. Bueno, ¿sabes que hay un cuadro, una imagen muy famosa de Jesús como sentado en una banquita conversando con ella? Pero yo me imagino que él llegó como tranquilo, pero sus respuestas fueron cortantes, contundentes respecto de la vida de ella. No, y nos enseña tanto el tema de nosotros superar barreras, prejuicios. Es que Jesús venía a hacer eso con ejemplos. Exacto, ejemplo absoluto, pero para con nosotros, nada de prejuicios. O sea, tenemos que en ese sentido nosotros tener un corazón como lleno de amor, de misericordia, que cuando alguien nos necesite, no nos fijemos o cómo está vestido o en su tono de piel o cualquier distinción alguna, porque Dios nos ama a todos y a veces los prejuicios, las barreras evitan que hagamos el bien lamentablemente, sin saber cuánta necesidad, cuánta sed tiene esa persona. Exacto, de hecho Jesús cuando le dijo sí, bien has dicho, tuviste cinco maridos y este el que tiene no es tu marido. O sea, él no la juzgó, él le dijo para que ella reconociera en él que era un profeta y que era el Mesías. Entonces no hubo juicio de parte de él. Acá dice, yo oí mis textos. A diferencia de muchos intérpretes cristianos de hoy, Jesús no juzga la historia de esta mujer. A través de la conversación entre ambos descubrimos en la mujer samaritana el modelo para un disipulado abierto al descubrimiento de una comprensión más plena de la acción de Dios en el mundo. Por su respuesta a Jesús, convertida ya ella en evangelista, se nos recuerda que ser seguidores de Jesús implica ser llamados a poner nuestros dones en acción para el bien de los demás. Y acá en el capítulo 4, el versículo 29 dice, deja su cántaro y se apresura a volver al pueblo para decirle a todos los que encuentra, vengan a ver a un hombre que me haya dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Cristo? Sabes que lindo. No, no, no. Termina tu parte y es que quiero leer otro fragmento también. Bueno, él primero conversó con ella, luego le contó su historia sin juzgarla y la enamoró de tal forma que ella nunca en ningún momento vio algún... Señalamiento así como... Exacto. De discriminación. Nada, nada. Ella lo tomó tan normal, tan normal. Entonces, ella de un momento a otro decidió dejar todo de lado para decir, o sea, si él me conoce de tal forma y me mira de la forma que me mira, necesito contárselo a los demás. Igual es un método de Cristo bien ilustrativo. El Señor como que de mil maneras nos ha dicho, tú fácilmente puedes decirle la verdad a alguien sin necesidad de ser hiriente. Él siempre buscaba la manera como que a través de una enseñanza o una ilustración darle a entender a la gente y hacerle una invitación para dejar de pecar, que era básicamente uno de los propósitos de Cristo, que las personas no pequen, que tengan una transformación en sus vidas. Hay un libro muy lindo que se llama Hijas de Dios de una escritora famosa cristiana Elena de White y dice que Jesús tenía un doble propósito. Su punto de vista estaba fijado en un doble propósito. Primero despertar la conciencia de esta mujer samaritana sobre su vida de pecado, que se lo hizo de manera amable, por supuesto. Sutil. Sutil, por supuesto. Y también deseaba probarle qué ojos más que humanos habían leído los secretos de su vida. Dice, y la mujer, aunque no comprendía totalmente lo pecaminoso de su manera de vivir, que era lo que mencionaban, tal vez ella no lo hacía con mala intención, sí se asombró del conocimiento que este extraño poseía. Y las verdades que salieron de Jesús con el corazón tan abierto, tan tierno, dejaron a esta mujer, pero en el sitio, la dejaron loca. Sí, se enamoró, se enamoró de la forma del maestro, se enamoró. Sí, y lo que tú decías, Cami, cuando, porque tú preguntaste, ¿de qué manera Jesús impactó la vida de la mujer samaritana? A tal punto de dejar todo, dejar todo, ahí el texto que lo leíste el 28, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y predicó. Se olvidó de todo lo que estaba haciendo. Exacto, estaba haciendo una cosa y, ¡ay, este es! Este es, sin duda. Ella no necesitó más pruebas, viste que se dice que interesantemente, ella, a diferencia de los judíos, no pidió un milagro al Señor, como, ya, confírmame, necesito ver algo más. No, ella fue. O sea, le bastó, le sobró la conversación para entender que él era y fue. Su corazón ya estaba preparado. Cuando nuestro corazón está preparado para recibir a Dios, no hay peros. Uno no, como que no tiene ningún pretexto. No hay duda. Y eso que le conmovió tanto de llevarla a la acción, fe en acción, hablábamos en algún culto de Nuevo Tiempo al respecto, de cuando tú tienes una fe tan grande que te lleva a accionar, porque eso hace que crezca el músculo de la fe y lo pongas a prueba. Y es tremendo allí lo que sucede con esta mujer samaritana. ¿Cuáles fueron esos efectos? Jesús también fue un protagonista allí porque dijo, no, o sea, todos somos iguales ante Dios, porque de hecho después llegan los discípulos y, oh, oh, está hablando con una mujer, le está recibiendo. Vamos, yo me los imagino así. Y a ella no le importó. No le importó. Exacto. Sí. Aquí, otra cosa que, perdón, hiciste una pregunta, estaba pensando en otra pregunta. No, es que están hablando acerca de eso. Entonces, profundizar un poco qué consecuencias o qué efectos tuvo en esta mujer ese encuentro que tuvo con Jesús. O sea, le cambió la vida completamente. No, y se volvió preica ahora. Sí, es evangelista ahora. Evangelista. Sí, fue evangelista. Y cuántos no conocieron por ella. Y lo que quería decir es, ella estaba preparada. Ella tenía un corazón dispuesto. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien atrás que la preparó. Hubo alguien que le habló del posible Mesías, del Mesías que se acercaba, del amor de Dios. Entonces, nosotros estamos siendo ese alguien. Estamos preparando a la gente para que cuando Jesús toque la puerta, ellos abran y no duden en abrir la puerta. Claro. Interesante. Interesante. Sí, porque la samaritana dijo, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. O sea, muchos creyeron por su testimonio y ella creyó en el momento por lo que le dijo otra persona. Claro, y nosotros hemos sido, fuimos después de que conocimos a Jesús, de que nos enamoró, después de que le creímos, fuimos samaritanas. O sea, fuimos a donde los demás, contamos a los demás. Eso igual es algo para meditar. O sea, no sé si estoy siendo la verdad tan samaritana como ella. Somos llamados a evangelizar. Son oportunidades para nuestro crecimiento personal en la fe también. Qué bonita la fama que tenían los samaritanos. Hay otra historia que es la del buen samaritano. Fíjate que tienen en común esa dadivosidad. ¿A dónde pertenecemos nosotros y a través de cuáles características somos reconocidos? Me gusta que si nosotros tenemos, es difícil pero no imposible, si nosotros tenemos un encuentro con el Señor, ojalá nuestra vida de allí en adelante sea un constante enseñar acerca de Jesús. Que a nosotros nos haya bastado un encuentro y no tenga que haber un llamado de atención una y otra vez. Solo conozco una historia en la Biblia, hasta lo que he leído hasta ahora, donde el Señor dos veces, en dos ocasiones distintas, le volvió a decir a la persona, vete y no peques más. Pero de resto a todos les ha bastado una sola transformación para ir corriendo contar las buenas nuevas. Porque ¿qué pasa? Cuando tu corazón está tan lleno de algo, tú quieres salir, correr, contarlo. Porque para ti significa regocijo, satisfacción, significa todo lo bueno. ¿Qué has hecho tú con lo que Jesús te ha enseñado? ¿Con la luz que te ha impartido? ¿A quiénes le has contado? No permitas que los prejuicios o el que dirán te refrenen de compartir a Jesús con otras personas. Porque ni te imaginas cuánta cantidad de personas hay que no conocen aún a Jesús. Y muchos por resultado de nuestros prejuicios o de nuestra vergüenza o qué sé yo. Animémonos nomás. Sí, y además, y no tenerle miedo o preconcepto a la palabra evangelizar, que es contar a otros lo que Jesús ha hecho por ti. Sí. Es ser testigos y compartir las buenas nuevas de salvación, la buena noticia. Eso, la buena noticia. Eso es evangelio. Exacto, compartir una buena noticia, lo que estamos compartiendo ahora. Estamos evangelizando, pero de pronto la palabra ha sido, perdón por mencionarlo ahora, como tan manoseado. Claro. Sí, se le cambió el concepto. Religión para, no. Y es compartir una buena noticia para que tú estés bien emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Porque cuando te comparten esta alegría que satisface todo tu ser, te llena completamente. Y a eso también estamos llamados. Ir a todo el mundo y predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. A toda nación. No, tribu lengua. Y después de ese encuentro con Jesús, la mujer quedó tan impactada, corrió a contarle. Se nota que corrió. Ahí no lo dice corrió, pero si votó el cántaro. Yo me imagino así muy cántaro por allá y corre. Qué agua ni qué agua. De hecho, hay una serie cristiana, está muy famosa, The Chosen, y muestra esta escena. Muestra la escena cuando ella corre. Y yo no me la había imaginado, pero la vi ahí como que me alegró su alegría. Y después como le contaba a la gente en la feria, había una feria, había mucha gente y ella le contaba así como desesperada para que la gente reaccionara y se fuera rápido. Porque era algo importante y que tenía que saberlo ya. Y la urgencia también. Esa urgencia, sí. Esa urgencia deberíamos sentirla nosotras, eso lo digo yo. De contarle a otros las maravillas de Jesús. Y no sintamos vergüenza porque finalmente Dios va a poner las palabras en nuestra boca. Así es. Va a poner a las personas que necesitan que nosotros les hablemos. En la micro, en algún centro médico, donde sea. Si uno ve la necesidad, vaya y háblele. Dios no va a permitir que la palabra vaya vacía. O sea, una semillita le va a dejar ahí en el corazón a esa persona. Así es. Con mucho amor por delante. Vamos a una pausa musical. La última de este programa del día de hoy. Así que ya volvemos con Mujeres. Un hombre caminaba de noche. Con corazón afligido, lleno de temor. Su mente revivía el pasado. Pensaba cuánto se había apartado. Se preguntaba, tendré otra oportunidad. No te dejaré si no me bendices. Y aunque no entienda con la razón, yo pongo en ti mi corazón. No te dejaré si no me bendices. En este valle seco y de dolor, toma mis manos y guía siempre en mi andar. En este valle seco y de dolor, toma mis manos y guía siempre en mi corazón. En este valle seco y de dolor, toma mis manos y guía siempre en mi corazón. En este valle seco y de dolor, toma mis manos y guía siempre en mi corazón. No te dejaré y cuando sienta que estoy por desmachar, cuando no pueda respirar, un nuevo nombre me darás, una nueva identidad. No te dejaré si no me bendices, me más cuente cada vez a quien yo me aferraré. No te dejaré si no me bendices, me más cuente cada vez a quien yo me aferraré. No te dejaré si no me bendices. Solicita la guía de estudio Marcadas por la Fe al WhatsApp más 56994866872 y encontrarás las historias de ocho mujeres inspiradoras de la Biblia. Me encanta la ilustración de esta guía de estudio porque nos da una pequeña vislumbre de cómo pudieron haber sido las mujeres de aquellos tiempos. Débora, Ruth, Esther, me acuerdo de algunas de las que ya hemos mencionado y que nos abrió tanto el apetito que tuvimos que buscar más mujeres para hablar de la Biblia. Hay una recomendación para el día de hoy. Sé genuina, que tu honestidad vaya delante de ti. Combina mucho con las características de la mujer samaritana porque ella fue muy genuina. En su conversatorio con Cristo ella no intentó asombrarlo. Ella no buscó cómo suavizar su realidad acerca de los maridos que había tenido, que ya Jesús lo conocía. Ella entendió que Jesús no lo estaba haciendo para juzgar. Ella dice, bien has dicho, ¿quién eres tú? ¿No eres acaso profeta? Si fuera chilena le diría, ¿me tinca? ¿Qué eres profeta, Señor? No, a mí su honestidad me encantó. Me encantó dentro de la conversación muchas respuestas muy sinceras. No, no tengo marido. Me parece que tú eres profeta. Ese corazón tan sincero y humilde es el que Dios desea y espera de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras también. No sé por qué en el mundo mentir es tan común. A mí eso me desespera. Y la mentira no es que la mentira blanca. No, no hay color de mentira. O tratar de justificar las embarradas. Como que metí la pata y buscó suavizar. De hecho, he leído y he visto videos porque la cultura japonesa es muy genial. Es genial. Entonces, cuando uno... O sea, tenemos que combinarnos un poquito los orientales. Sí, claro. De hecho, hay una youtuber, no sé qué es, o influencer, que es hija de mexicano y de japonés. Y es muy entretenida ver su video, pero bueno. Meclar las dos. Los japoneses. También hay un colombo japonés. Se habla de la cultura. Sí, creo que lo he visto. Es muy bueno. Yokoi Kenji. Muy bueno él. Bueno, pero los japoneses cuando llegan tarde al trabajo, nos dicen, no, es que la micro, no, es que el taco, no. Ellos dicen, sí, disculpe, llegue tarde. Claro. No, los Dakar, nosotros los... Dicamos como suavizar la cuestión. Sí, no, es que la micro, no, es que no sé qué. Seamos más como también un poquito los japoneses, reconozcamos nuestros errores y tratemos de mejorar y seamos siempre un poquito mejor. Sí, eso aprendo yo también de la mujer samaritana, de honestidad. Asume, ella asumió. Sí. Sí, no voy a estar diciendo que no. Sí, tuve cinco maridos. Pero bueno, tú sabes, señor, tú sabes más que yo. Se sentía y se reconocía una mujer, comillas, fracasada, humillada, por eso también fue temprano. Como ocultándose de la sociedad. Trató de evitar a la sociedad, sabía lo que estaba haciendo. Entonces, Jesús vino y le dijo, no, tú puedes hacer más que eso. Tú puedes dejar todo esto atrás, venir, seguirme y contarles a otros de esta buena nueva, de esta hermosa noticia de que son salvos. Entonces, también podemos sacar esa lección de acá, de este capítulo, de que Dios nos quita nuestro pasado, nos quita nuestros errores, podemos soltar nuestro cántaro, ir y predicar y ser una hija de Dios y llegar a otros con esta buena noticia. Claro, no, y bueno, y la conciencia de ella ya tenía muy claro que samaritanos y judíos no se llevaban y decía, el testimonio del samaritano era inaceptable, inaceptable ante un tribunal judío. O sea, era tremendo allí la situación y ella era consciente de eso, pero a Jesús no le importa eso y también nos invita a que superemos esos prejuicios también. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, que el amor y la compasión trasciendan ante las divisiones humanas. Ahora, políticamente, hay polarización... Entre el pueblo en general. En general, entonces vivimos muy divididos de un bando y del otro, políticamente. Inclusive en las... Pero espiritualmente, en el tiempo del fin vamos a tener que tomar también una decisión. Tenemos que ir a la decisión correcta, la verdadera. Tengo unos amigos que hace poco fueron a misionar a África y ellos dicen que es impresionante la división que hay entre ellos, aún siendo propios de un mismo país y solo por cuestiones de bandos, políticas, creencias, gustos, y se enemistan a un nivel que... Y que yo me pregunto, ¿pero cómo irán a hacer cuando venga el Señor? O sea, yo no sé, les va a tocar o doblegar o arrepentirse en ese momento. Y por eso es tan importante que nosotros le hablemos a las personas de Jesús. Porque hay gente que no tiene ni idea de que hay alguien que es superior a lo que ellos están acostumbrados a ver, a creer, a pensar. También hay mucha idolatría, mucha gente que cree que todo se debe a los espíritus. O sea, obviamente influye en temas culturales, pero Jesús trasciende cultura. Jesús, como podemos ver aquí, él iba... Este pueblo no se habla con este, no me interesa. Yo voy. Yo tengo cosas más importantes que hacer allí. Trasciende. Sí. Entonces, yo creo que ese debería ser nuestro sentir. No mires a quién, no mires dónde. Tú ve y haz lo que el Señor te ha pedido que hagas. Me encanta mucho, leyendo la historia, ella le dice, esto es Juan capítulo 4, versículo 25. Ya como Jesús le estaba lanzando una predicación ahí, que va, estoy sobro. La mujer le dice, sé que de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Sí. Qué cosas se me paran los perros. Yo me pongo a llorar así. De inmediato. ¿Cómo que eres tú? Así, no, 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 encantador, de verdad. Y dice que los discípulos vinieron y quedaron maravillados de que hablaba con una mujer. Y sin embargo, ninguno dijo que preguntas o que hablas con ella. Yo dije, maravillados, o sea, en positivo. Claro. Fue muy positivo para ellos. Sí, de esa parte. Romper barreras, romper tal vez esos prejuicios que, aún los que compartían con Jesús, los traían clavaditos en la mente. Porque si se asombraron, es porque para ellos tampoco era habitual. Claro, porque ellos dijeron, ¿por qué vamos a pasar por acá? O sea, démonos la vuelta porque eran varios días de desvío si no ibas por Samaria. Entonces, ellos iban ya con el prejuicio. No entendían por qué tenían que pasar por ahí. Sabemos cómo eran los hijos del trueno y todo. Todos tenían un carácter y una forma de pensar muy distinta y al choque alguno. Entonces, esta lección no solo fue para la mujer samaritana, sino también le enseñó a sus seguidores a votar esas barreras. Yo creo que por eso los eligió tan imperfectos a los discípulos. O sea, mira, yo necesito con ejemplos derribar toda la contaminación mental que hay de cómo es la ley, de cómo es amar a Dios, cómo es amar al prójimo. Y que ellos, que solo iban a aprender por cabeza propia, una vez que lo vivieran, iban a salir corriendo a compartirles. Me gusta también que ella, una vez transformada su vida, su manera de compartir lo que había vivido no fue imposición. Ella no le dijo, tienes que creer en este. No, ella fue, versículo 29, y dice, Vení, ve de un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ella era ingeniera comercial, seguro. La mujer samaritana tenía su campaña de marketing y los atrajo a través de una pregunta. ¿No será este el Cristo? Sí, de hecho, yo me imagino cuando la vieron tan feliz, tan radiante, tan llena de vida. Algo de haberle pasado. O sea, algo le pasó. Fue la primera. Y después lo que decían ustedes del marketing que le hizo y de la forma que ella estaba convencida, que fueron muchos a ver lo que estaba pasando. Instauró como una curiosidad. Y también desde su perspectiva, ven a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este? ¿No será este el Cristo? Lo que estábamos esperando. Lo que estamos esperando. Pero ve y compruébalo tú. Sabes que hay unos versículos, creo que es Pablo que lo escribe en el Nuevo Testamento y él dice, si yo te contara de cuán grande es el amor de Jesús, no podría describirte lo mejor. Prueba tú y tú por sí solo date cuenta de en qué consiste el amor de Dios. Yo creo que ella entendió eso. Esta grandeza que yo sentí al hablar con este hombre, no puedo contarla. O sea, no puedo describirla con palabras. Yo necesito que la gente misma pruebe y viva eso que yo viví. Y por eso ella les hace la invitación a que vayan y vean, a que vayan y compartan. Y a que rompan también ese paradigma que había de no hablar estos con estos. No, se da mucho entre religiones también. Mucho, mucho. Ah, no, que tú eres de tanta iglesia y yo no voy a hablar con esta de esta iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí hablamos del tema de la barrera, el prejuicio, la humildad de mi corazón, de no cegarme, sino ver la palabra orar y que Dios a través de su Espíritu Santo te muestre. Y el testimonio, claro, volviendo a la mujer samaritana, convirtió a muchos para creer en Cristo. Le quisiera que a mí yo me imagino esa felicidad. Irradiaba. ¿Algo le pasó a esta mujer? Y más encima, más encima, nos deja una pregunta. Entonces hay que ir a ver. Y a través del informe de ella, dice Elena Hedwig, muchos vinieron a oírlo personalmente y creyeron por la palabra de él. O sea, ella dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Así es. Rapidito, sin pruebas. Sí, rapidito, rapidito. De hecho, claro, ella no pidió, ok, si tú eres el Mesías, conviérteme el agua en vino. No, le bastó la conversación. No le pidió caminar en el agua. No, es bien ejemplo a seguir la mujer samaritana. Sí, nosotros dejamos mucho las cosas para después. Como que no creemos que podríamos morir en cualquier momento. Estamos muy seguros de la vida misma, ¿no? Y yo creo que ella entendió que la vida es hoy. O sea, a mí me pasó hoy. Hoy mismo tengo que hablarle a la gente de estas maravillas que me acontecían. Sí, eso pasa como con el primer amor. Cuando yo me enteré de lo del sábado. Ay, pero esto porque no lo publican en las noticias, porque no lo sabe nadie. Claro. Digámoslo, pero bueno, ya sea uno, se estrella uno feo con el mundo. Claro, con la realidad. Y todo corazón no está preparado para las verdades de la Biblia en este momento. Y bueno, cuando decimos que la misionera era una misionera más eficaz que los propios discípulos, era porque los discípulos no vieron ensamar indicios de que fuera un campo alentador para ir a predicar. Claro. Dice Elena G. de White, en el Ministerio de Corazón, Fijaban sus pensamientos en una gran obra futura y no vieron que en alrededor de ellos había una miez que cega. Pero por medio de la mujer a quien ellos habían despreciado, toda una ciudad llegó a huir de Jesús. Mira, por una, una ciudad entera. Sí. Ay, ella. Ella llevó enseguida a la luz, llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Hermoso, hermoso, de verdad. Esa es nuestra invitación de hoy, ser como la mujer samaritana. No que tenga cinco maridos, sino que tome esa realidad, la deje atrás y acepte esa nueva invitación que Jesús hace de seguirle, de compartir sus verdades, de compartir su amor sin juzgar, sino más de, ven que yo sé que tú necesitas conocerle. No, y hay muchas formas de compartirlo, a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, de la tonalidad, de las cosas, de la ayuda, de oraciones. Hay muchas formas de evangelizar, de compartir esa buena noticia en redes sociales, compartir ese programa, por ejemplo. Sí, de hecho, mucha gente dice o cree que tiene que ir lejos, tiene que ir a una misión lejos, a África, a cualquier otro lado que no sea cerca de tu casa y a veces donde tú... Lo tienes ahí mismo. Ahí mismo, la gente que te rodea, tus amigos, tus vecinos, necesitan tanto del amor de Dios como una persona en un país X y muy distante. Bueno, está el dicho lamentable, sí, porque uno a veces se fía de eso, pero nadie es profeta en su propia tierra. Todos decimos eso como, a mí mi familia no me va a pescar, ¿no? Obviamente, tiene algo de cierto, porque a tu familia que te ve día a día con tus fallas y tus errores, le cuesta creer que tu vida se está transformando y que tu carácter se está transformando. Pero no es imposible, nosotros con mucha oración, con ayuno, con encomendarle al Señor, Señor, yo voy a hacer mi parte, pero tú haz el resto, que tu Espíritu Santo toque el corazón, que es ahí donde ya yo no puedo llegar, se acabó mi tarea. Pero mientras tanto, yo voy a hablar de ti, yo voy a predicar de ti y donde yo me pare, la gente va a saber que yo conocí a Jesús. Ese debería ser nuestro sentir, nuestro deseo de que muchos otros vivan las maravillas que el que ha conocido a Jesús ya ha vivido. Sí, podemos totalmente influir positivamente en la vida de las personas y guiarlas hacia una relación con Dios por nuestro testimonio. Por eso la lucha es diaria, este proceso de santificación, más de ti Jesús, menos de mí. O sea, que sea Él en nuestra vida, no nosotros en nuestra vida, para así reflejar a Jesús e influenciar positivamente. Porque nos enseña también que no hay límites para ser testigos de Jesús, de lo que Él hace en nuestra vida. Y bueno, dice, ya que la mujer samaritana no permitió que su pasado o su condición social le impidieran compartir la verdad transformadora. Estaba completamente entregada a Jesús. Y la pregunta es, ¿tú estás entregado a Jesús? ¿Estás entregada a Jesús completamente? ¿Deseas compartir esto, lo que el Señor hace y hará en tu vida? Esta vida eterna también que nos espera. Maravillosa. Yo quiero abrazar a un león, abrazar a Jesús también. Amén, claro que sí. Y les saludamos a todos, les agradecemos por haberse quedado allí escuchando este contenido, también con su Biblia al ladito, tal vez leyendo. Les mandamos un abrazo bien apretado allí. A mí no me gusta mucho abrazar a la gente, pero a los que nos escuchan, sí. A eso sí me provoca darles un abrazo. Así que a ellos les envío. Que el Señor les bendiga. Gracias, chicas, por estar acá en un capítulo más. Nos vemos el otro viernes. Y sigan participando del mes de junio y se viene ya. Ahora, mañana empieza la campaña de evangelismo con el pastor Michel Urbano. Estaremos allí transmitiendo para que estén muy atentos. Facebook, YouTube, Radio Nuevo Tiempo también. Así es, sigan en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Gracias.